Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Jackie, soy una salvadoreña viviendo en Alemania y en este día les quiero compartir este videíto donde les muestro un poquito de todo, mis compras día a día. Bueno, ahora les voy a mostrar porque hoy no me tocó trabajar, así que ahora estoy aquí en la casa y este hoy es viernes. Estoy hasta hoy haciendo la introducción del vídeo que es martes porque ya no me quedó tiempo, ya no les terminé el vídeo. Este se me fue como les cuento más adelante, o sea, estaba mega emocionada, así que no terminé de contarles el vídeo, pues les cuento que fui a buscar mi nuevo auto y estoy muy feliz. Este espero que ya pronto lo pueda tener aquí, aún no me lo han dado. La agencia me dijo que tenía que esperar un par de días, así que este ya cuando venga yo se lo voy a mostrar. También van a ver que les muestro algunas de mis compras y bueno, ya que salimos les quería mostrar algunas cositas que me compré. Lo primero es este perfume de escada que huele delicioso. Yo he probado anteriormente dos perfumes de esta marca y me encantan, o sea, son súper florales, frutales, así perfectos como para verano y en esta ocasión me compré. Ese me lo compré en pequeñito porque en grande ya no había y este era el último. Ay, no se imagina lo delicioso que huele así perfecto como para verano. Huele como mango, piña, no sé, colores cítricos, súper ricos. Así que ese si alguno de ustedes ya lo ha usado, también de que es un perfume que huele delicioso y que dura mucho tiempo. Así que si ustedes aún no lo conocen, se los recomiendo. Está súper lindo, bien pequeñito. Me hubiera encantado comprarme el grande, pero ya estaba agotado y es una edición limitada. Entonces no sé si lo van a volver a sacar, si ya no. Pero es este que dice Sunset Descaba. Y otra cosa más que me estuve comprando fue este protector solar de la marca Eucerin que es del factor protector solar 50 y tiene como un efecto mate. Fíjense que normalmente los dos que uso, pero que están a punto de acabarse, es este que es el de Bioderma, que también trae un poco de color y este también que es de la marca Orkins, pero ese es del 40. Así que este lo uso más que todo en invierno, otoño-invierno se podría decir. Entonces antes de que se me termine, decidí comprar uno y probarlo. Pues mi dry shampoo, que este normalmente cuando me lavo el cabello, hoy me lo he lavado. O sea, si pueden ver todavía se me ve un poco húmedo de las puntas. Como les comentaba que quedé pelona. Andaba el cabello súper largo, pero es que se me cae demasiado. Entonces decidí cortármelo. Tal vez así mejoraba. Sí ha mejorado un poquito, pero no es así como que la gran cantidad. Y me compro este porque no me gusta lavármelo todos los días. Y me encanta porque es de cereza y tiene un aroma súper, súper rico. Aparte de que digamos, por ejemplo, en el dado caso que mañana no me quisiera lavar el pelo, que yo soy una persona que se lo lava casi todos los días. Este, me aplicaría este, pero me toca trabajar. Así que ni loca voy sin lavarme el cabello. No sé, es una cosa que tengo, no lo sé. Es de la tienda ASOS. Me pedí un vestido, no sé qué tan buena está la calidad porque es primera vez que lo pido. Es en tono rosita. Loca por el rosa, ¿verdad? Y no sé, y yo siento que las tallas vienen muy pequeñas. Te di en él y se ve enorme. O sea, pero a ver. Es este, o sea, es así como para el verano. La tela está súper bien. Es así como con bordado. No trae nada por debajo. O sea, me van a ver todo el chon. Híjole, no trae nada. Yo pensé que traía algo. Me va a tocar ponerme, no sé, algo por abajo para que no me vean todo. Y este, me lo voy a medir y si no lo voy a regresar porque sí lo veo enorme. O sea, para ser talla L está grandísimo. Pero igual, tal vez porque la tela no es muy stretch. Eso ha sido todo. Lo de las compras que tenía. Este, yo les invito a que se queden a ver el video. A continuación les voy a insertar el clip que grabé el martes. Que no lo terminé, como les digo, por la emoción de mi auto. Normalmente hubiera querido o me hubiera gustado hacerles un video de cuando andamos viendo los autos. Pero los alemanes son muy tiquismiquis con esto de que lo graben o que salgan en fotos. Entonces, para evitarme un problema y un momento desagradable, mejor evite no grabar. Pero, este, le voy a estar insertando una fotito de la auto que vi. Entonces, este, quédense a ver la continuación del video. Yo uso esta crema humectante que es de colágeno y ácido hialurónico. Muy buena, muy buena. O sea, la llevo comprando como tres años consecutivos quizás. Y ella prácticamente me dijo adiós. Entonces, como todo nuestro cabello, nuestra piel, de vez en cuando necesitan un cambio. O sea, no siempre estarle poniendo los mismos productos. Entonces, decidí que iba a probar una crema humectante que es de la marca. Que es de la marca Drunk Elephant. No encuentro una tijera para abrir el paquete. Entonces, hoy decidí probarla. Y justo me acaba de venir. O sea, no me pedí solo eso. Me pedí varias cosas. Normalmente aquí en Douglas me gusta porque aparte de una cantidad de compras. Te mandan así como varias cositas nuevas. Por ejemplo, la vez pasada les mostré que me habían mandado esta crema de Michael Kors. Es que me encanta. La estoy usando mucho. Así que como pueden ver, el paquete viene así. Y miren, me mandaron otra otra vez. O sea, ya tengo dos. Lo bueno es que me encanta. Wow, me han mandado dos cosas. Cool. Ay, este Karl Lagerfeld. No sé. Ah, es un bálsamo labial. Pero miren qué precioso está. O sea, es como la cara de él. Se le levanta. Ay, qué rico. Huele súper delicioso a naranja o a mandarina. No sé. Huele súper rico. Bueno, yo soy adicta a los bálsamos labiales. De hecho, yo no me pongo un labial o un lip gloss sin antes ponerme un bálsamo labial. Pero me encanta. O sea, está súper cute. Me di. Importantísimo es este delineador. Que no sé si ustedes, muchos de ustedes conocen en sus países. Entonces, Art Deco tiene uno de los mejores delineadores de mayor duración. O sea, yo había escuchado que uno de los de Maybelline y los de Kat Von D. Hay uno de Kat Von D que es buenísimo, según tengo entendido. Y este es prácticamente la misma fórmula, solo que en versión más económica. Porque esa me anda costando alrededor de 10 euros. Y lo tengo en este formato que es como más de plumín. Pero no es negro tan intenso. Entonces, este casi nunca lo uso. Y el que me he pedido, este, es de este mismo. Que también, si se pueden fijar. O sea, como que el plumín es más. Y este sí es negrito, negrito. Aunque en cámara no se ve bien negro. Pero sí, así que yo, antes de que este me diga adiós. Yo siempre me pido uno como para tenerlo de repuesto. Este, porque sí son mis favoritos. Ya llevo más de un año. Ya no sé cuántos he comprado. Porque de verdad me encantan. Me mandaron una muestra de perfume libre de la marca YSL. O Yves Saint Laurent. No es mi tipo de perfume. Porque soy más de perfumes cítricos o dulces. Pero no dulces. Así que. Empalagosos. Tal vez cuando ya se me pase. Como las notas de salida. La nota que queda en la piel. Normalmente cuando me vienen así. Es un perfume que de verdad me ha gustado. Y que no lo conozco. Decido comprármelo. Me mandaron también una crema de cuerpo. Miren que cute. Es de la marca Kiehl's. De la marca Kiehl's. Estoy usando mi cremita de aguacate. Y he usado un serum. Ah, este serum lo he usado en grande. Que me encanta. Solo que. No sé. Creo que vendría siendo como para pieles. Un poco más secas. Que para mi tipo de piel. Quiso volver a comprar porque tengo mis aceites. De la marca de Clarins. Que los uso. Y me encantan. A mi este me gusta porque tiene un aroma a lavanda. Súper rico. Y se absorbe. O sea es un aceitito. Pero se absorbe súper rápido en la piel. Y no deja así como una capa grasosa. Así que. Me mandaron esta muestrita también. Que bien sale para unas cuantas aplicadas. Y para las personas que no las conocen. Pues tal vez después se animan a comprar. Me han mandado esto. Que es de Dior. Es un pincelito. Son como pruebas de labiales. Este labial de Dior Addict. Así que ya lo voy a estar probando. Normalmente yo nunca uso este tipo de colores. Es así o sea como ven yo siempre ando con mi gloss. Si se ven normalmente lo que uso son estos bálsamos. Que o sea me aportan color. Estos son de la marca de Revlon. Este que me aportan color. En este momento ando este slip gloss que es de Rihanna. Que me encanta. Que es más que todo así como un brillito. Y que supuestamente ayuda a que crezcan. O engruesan los labios. Ando otro. Es en la cosmetiquera del trabajo. También ando otro. Es que tengo esos delineadores en todos lados. El que llevo a trabajar. Porque esa es la cosmetiquera que me llevo a trabajar. Entonces este. Hasta ahí ando. Porque me encanta tanto ese delineador. Y que me dura. No se me corre normalmente en esa época del año. O sea primavera. Por tanto polen y los ojos tienden a llorarme bastante. Entonces ese delineador es el único que yo he probado. Que no se me corre. Y aún así lo ando siempre allá en la cartera. O en la cosmetiquera. Porque digo yo. Uno nunca sabe. Tal vez me restriego de más. Y entonces ahí sí se me va medio delineador. Y que oso andará en el trabajo. O ahí con el delineador todo corrido. Ahora pasando a otras cosas. Esta es la crema de la que les hablo. Es la retro de la marca Drunk Elephant. Hace poco hicieron como una entrega de premios aquí en Alemania. A los mejores productos de skin care. Y esta marca por ejemplo. Y esta marca que es esta marca Drunk Elephant. Y otra marca que se llama Borling. Que todavía nunca la he usado. Nunca la he comprado. Y no es tan cara. Pero tiene una fama de que es buenísima. Estuvieron compitiendo por el primer lugar. A la mejor marca de. Como decir de skin care. O de productos de cuidado de la piel. Y el premio se lo llevó Drunk Elephant. Entonces yo estaba viendo. Sigo muchas influencias alemanas. Y dije yo no. Me tengo que probar eso. Aparte de que ya la había visto en el canal de Urban Beauty. Y ella la recomienda mucho. Y dice que es súper bueno. Así que lo vamos a estar probando. Tiene un formato que supuestamente. Y se le presiona aquí. Y la crema sale ahí. Entonces este. Vamos a ver que tan. Uy si. Se siente como que es una mantequilla en la piel. Está súper rica. Y no tiene ningún tipo de aroma. O sea es. Este está bien. No se la voy a estar usando. Y ya le voy a estar contando. Se supone que trae extracto. De seis diferentes tipos de artes africanos. Y este. La cantidad que trae. De cincuenta mililitros. Un costo de sesenta euros. Y otras cositas que manda la marca. Es como. Sus folletitos. Me han mandado un guchar. Voy a volver a usar el aceitito. Este aceitito está perfecto. Como para masajearme la piel. Con mi guacha. Para así. Manjar un poquito más. El mentón. Sin que nos veamos ahí. Todas redonditas. De la cara. La cremita de manos. Esta se me antoja así. O sea. Este cuerpo. Pero se me antoja así. Como para andarle en la cosmetiquera. Así que esta de un solo. La vamos a meter aquí. Porque esta es la que me llevo a. A mi trabajo. Esta crema la vamos a guardar. Porque ya tengo la otra en uso. El lip gloss. Lo voy a estar usando. Más que todo en las noches. Para dormir. Que me gusta que al siguiente día. Los labios me amanezcan súper hidratados. Y bueno. Será todo. La prueba de perfume de YS. Ahora vamos a mi siguiente paquete. Que me encanta. No se imagina. La ilusión que me hacía. Miren. Yo soy una persona. Que cuando me quiero comprar algo. Y sé que es algo que puede esperar. O sea. Me espero. Pero yo estos zapatos. Los vengo queriendo comprar. Desde el año pasado. Y. Se ponían en rebaja. O sea. No es que. No es que les rebajen tanto. Porque a las cosas de diseñador. No les bajan así. La gran cantidad. Pero se ponían en rebaja. Y ellos. No. No. Pero mejor me espero otro ratito. No. Que ahora tengo otras prioridades. No. Que quiero comprar otra cosa. Pero al final de tanto. Dije yo. Bueno. Me lo voy a comprar. O sea. Trabajo como. Condenada. Ya es tiempo. De que yo. Me dé un gustito. Y bueno. Ustedes. Tal vez digan. Ay. O sea. Que gustos. Pero a mí me encantan. Y bueno. Aquí. Es. Viene esto. Que es donde viene la factura. El certificado de compra. Y hay una notita. Como de agradecimiento. Por la compra. Y esto. Lo demás. Esto siempre lo guardo. Nuestra cajita. De nuestro paquete. Se ve de esta manera. Como pueden ver. Es algo de Dolce & Gabbana. Me gusta así como el tipo de diseño que trae la cajita. Y en la parte de adentro podemos ver que trae su bolsita guardapolvos. Que es donde se pueden guardar normalmente. Yo. Los únicos zapatos de diseñador que tengo. Que los mantengo en sus bolsitas. Son unas sandalias de la marca Wiesel. Que son así. Y muchos sandalios. Los zapatos de diseño que trae su bolsita guardapolvos. Y aquí en la marca Wiesel. Y aquí en la marca Wiesel. Me encanta. Me encanta. Es esto. Oh my goodness. Están preciosos. Me encantan. En serio. Se lo juro. No sé. Me encanta que es rosa. Pero es un poco metálico. Como pueden ver. Esto lo pedí en la talla 8. Normalmente aquí en Alemania. Los zapatos talla 8. Me quedan un poquito grandes. Pero prefiero a andar los grandes a que me queden un poco justos. Porque si los pido en 7 y medio. No sé que me vayan a quedar con cualquier tipo de calcetín. Aunque son normalmente los usos con esos calcetines que son como valerina. Ay pero dios. Me si no es tan precioso. Me encantan. O sea yo lo había visto en foto. Ay que padre. Se vea bonito. Y decía esto. Pero ya viéndolos en personas. O sea que me han visto en algunas historias de Instagram. Tengo los de Givenchy. O como dirían los franceses. Givenchy. Y son rojos. Son los que traen esta bandita aquí en la parte. Son todo blancos. Pero esta parte de acá trae una bandita. O de dice Givenchy. Y es rojo. Y no sé. Se los va a estar insertando por acá. Y cabal aquí también trae un sticker. Pero esos solo son de meternos. Son de cintas. Y esos son de cintas. Y simple y sencillamente. Me encantan. Me fascinan. O sea. Díganme ustedes si no están preciosos. Díganme en los comentarios que les parecen. Yo que tengo bolsas de ese color. O sea. Ropa ya no se diga. Están preciosos. Vieron justo a tiempo para ponérmelos. Porque ahora vamos a tener una salida con mi esposa. No se me imaginan lo que vamos a hacer. Lo que vamos a ir a ver. O sea. Estoy mega mega feliz. Porque es algo que he querido desde hace mucho. Mi esposo va a venir más o menos en una hora. Son las once y media de la mañana. Como pueden ver. O sea. Se puso súper nublado nuevamente. Yo estaba feliz que estaba haciendo sol. Pero ya se puso nublado nuevamente. Lo pronto. Ya me voy a tallar estos zapatos. Espero que no me queden grandes. Porque si se ven un poco grandes. Para ser talla 38. De hecho. Me estuve a punto de comprar unos Nike Air Max. Los 270. En color como rosita y vino. Y entonces. No me los compré. Estas las compré a mi hijo el fin de semana. Y le digo yo. O sea. Me siento tentada. Pero siento que este zapato es tipo más deportivo. Y en mi trabajo. No me dejarían ir con este tipo de zapatos a trabajar. En cambio. Se voy con eso. No hay problema. Entonces dije yo. No. Por el momento. Mejor me voy a decidir por estos. Porque se. Tendría problema en trabajar con ellos. Pero con el otro tipo de zapatos. Si definitivamente no puedo. Así que estoy súper feliz. Con mi comprita. Quédense a ver el video hasta el final. Y por favor. No olviden suscribirse. Si es que son nuevos en este canal. No olviden darle a like. Picarle la campanita. Para que les notifique. Que cuando yo subo un video nuevo. Ustedes saben que por el momento. Estoy trabajando. No tengo así como mucho tiempo. De estar haciendo videos. La situación. Que yo trabajo en el spa de un hotel. Y esta es la temporada alta. De que todo el mundo está viajando. Que todo el mundo quiere hacer vacaciones. Y resulta que si el hotel está lleno. El spa por ende. Lo tenemos lleno. Con masajes, faciales, tratamientos y todo eso. Entonces es como la temporada. Donde más trabajo tenemos. Y es donde menos tiempo me queda. Así como para hacerle videos. Pero siempre y cuando yo pueda hacerles un video. Claro que si se lo voy a estar compartiendo. Miren acabamos de venir de comprar. Obviamente no podían faltar. Mis hermosos tulipanes. Me compré esta hermosa decoración. Que ya está perfecta para el verano. Que podemos usarla como florero. O simplemente como decoración. Así que ya les voy a ir mostrando. Que es lo que nos pedimos. O bueno que es lo que nos compramos. ¿Qué es lo que nos compramos a poner? No. Ok, miren así es como me quedó La decoración que compré de un caracolito Le puse flores secas Siento que eso le da un toque muy acogedor Me encanta, bueno ustedes saben de que me encantan las flores secas Y así es como se ve por este lado Aquí también he cambiado un poco Como les dije puse esa base Allá en la parte del cyborg por la parte de atrás Igualmente he puesto diferente Ahorita estaba viendo hace un momento Una tienda online donde tienen cosas muy bonitas Así como para el verano Para darle así como otro look Aquí también cambió un poquito lo que es la mesita de centro Y ya allá también creo que voy a cambiar un poquito más No sé, ya voy a ver qué se me ocurre Pero ya como para irle dando un toque así más veraniego Ya por lo pronto se va a quedar así Este, como está Mientras no encuentre otro tipo de decoración Así un poco más veraniega Así que yo ya les voy a ir mostrando los cambios que vaya haciendo Y les dejo el video hasta aquí Espero que este video les haya gustado No se olviden comentarme, dejarme un like Y suscribirse Que ya saben que con eso me estarían ayudando mucho a crecer Y a estarle subiendo más contenido Nos vemos en un siguiente video Que Dios les bendiga Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!